Que TransaBandas sean bienvenidos a un Viernes de Historia ¿Quién coño es Reggie? Si tú conoces esos datos épicos, ponlos en la parte de aquí abajo para que sea más retroalimentario Y también te recuerdo que no puedo poner las canciones mucho tiempo por derechos de autor Entonces si te llega a llamar la atención alguna, te dejo el nombre en el video para que vayas a buscarla Entonces bueno, te recomiendo usar audífonos Judas es una de las bandas más grandes en la historia y el primer grupo de heavy metal Mientras que otras bandas optaban por el progresivo, la psicodelia y el ocultismo Judas se enfocó en la energía y potencia de un rock más agresivo Y con su carrera han roto la ley en todo el mundo La historia empieza en Inglaterra Al Atkins nació el 14 de octubre de 1947 en Birmingham Desde joven se interesó en la música, aprendiendo a tocar la batería desde su adolescencia Y formando parte de varios grupos Aunque esto no tuvo tan buena suerte Por lo que él y su amigo Bruno Staffenhill decidieron formar una banda Se les unió el baterista John Partridge Por lo que Al decidió cantar Durante las audiciones para encontrar guitarristas se presentó Kenneth Drowning Mejor conocido como KK Nacido el 27 de octubre de 1951 en West Bromwich De familia obrera creció escuchando a Jimi Hendrix Por lo que siempre se interesó por la guitarra Pero nunca tuvo clases ni nada para aprender A los 15 años abandonó la escuela y sus padres lo echaron de casa Por ello empezó a trabajar de muchas cosas para sobrevivir Y al mismo tiempo conseguir equipo musical Así a los 16 años compró su primera guitarra dispuesto a unirse a una banda Cuando audicionó para el grupo de Al Atkins No consiguió el puesto ya que en ese momento no era tan bueno Por ello escogieron a Ernie Chataway Que venía del grupo Earth Que años después sería Black Sabbath Así como cuartetos se nombraron Judas Priest en honor a una canción de Bob Dylan Y empezaron a tocar con un sonido más contundente a lo usado por aquellos años A mediados de 1969 con la ayuda de Alan Aide Que tenía un estudio Lograron componer sus primeras canciones Estas fueron Well Stay Together y Good Time Woman Y con ellas y algunos covers se presentaban en varios bares de la zona En una de estas presentaciones asistieron algunos ejecutivos de disqueras conocidas Y también estuvo Robert Plant de Led Zeppelin Que al ver la actuación de Judas Priest no dudó en recomendarlos con los ejecutivos Así firmaron un contrato por tres años y estaban listos para grabar su primer disco Sin embargo el sello se fue a la quiebra y con él el contrato del grupo Debido a esto se separaron para buscar nuevas opciones Mientras en otro lado de la ciudad K.K. Downing se había unido a una banda instrumental llamada Fridge En ella estaban el bajista Ian Hill Nacido el 20 de enero de 1952 en West Bramwich Él aprendió a tocar el bajo desde muy pequeño gracias a que su padre sabía Ya que tocaba en una banda de jazz Lamentablemente su padre murió cuando él tenía 15 años Y gracias a esto decidió dedicarse al bajo de tiempo completo En la banda también estaba el baterista John Ellis Al Atkins contactó a K.K. Downing y le sugirió formar una banda Así Al se unió y sugirió usar el nombre de Judas Priest de nuevo Ellos aceptaron y así revivió el grupo Empezaron a ensayar las viejas canciones y algunas nuevas Por desgracia estos demos ya no existen Luego de esto John Ellis dejó la batería y llegó Alan Moore Sin embargo él solo estuvo un año y también abandonó el grupo Aunque un par de años después regresaría Entonces llegaría Chris Campbell como nuevo baterista apodado como Congo Con él empezaron a ganar reputación en Birmingham y las presentaciones empezaron a crecer Sin embargo el costo de esta sobrepasaba a las ganancias del grupo Entonces Al Atkins decidió abandonar la agrupación ya que en ese momento ya tenía una hija pequeña que mantener Y debía buscar un trabajo estable para poder llevar el sustento a su casa Así los miembros restantes le pidieron continuar con el grupo y usar el nombre Él aceptó y se dispusieron a encontrar un nuevo vocalista En ese entonces Ian Hill estaba saliendo con una chica Y un día en su casa por casualidad escuchó a su hermano cantar Robert John Arthur Halford mejor conocido como Roth Nació el 25 de agosto de 1951 en Birmingham Creció en una familia conservadora de clase media cerca de la zona industrial de la ciudad Por lo que se esperaba que trabajara en una fábrica Sin embargo él tenía otros planes Le gustaba la lectura y la poesía Y al llegar a su adolescencia se dio cuenta de que era gay Pero temeroso al que dirán Escondió esto en secreto por mucho tiempo En aquellos años escuchaba Led Zeppelin y Deep Purple Y al graduarse se unió a una banda llamada Hiroshima Con ellos estuvo mucho tiempo Y en cuanto Ian escuchó cantar a Roth Propuso contratarlo para Judas Así el grupo visitó a los Halford y Roth aceptó Poco después el baterista Chris Campbell abandonó el grupo Y Roth sugirió a su antiguo compañero de Hiroshima John Hinge Nacido el 19 de julio de 1947 en Lynchville Para 1973 ya tenían un nombre muy conocido en la zona Y no dejaban de componer temas A pesar de que nunca los grababan Así llamaron la atención de Gould Records Que les ofreció un contrato con la condición de que incluyeran O un tecladista o un trompetista para maximizar el sonido Esto no les agradó Pero con tal de grabar propusieron traer mejor a otro guitarrista La discografía aceptó Y ellos escogieron a Glenn Tipton Nacido el 25 de octubre de 1947 En ese tiempo él era miembro de un grupo llamado The Flying Hot Que giraba como telonero de Deep Purple Por lo que Glenn se uniría por un tiempo en lo que encontraban a alguien mejor Pero nunca se fue Ya como quinteto entraron al estudio para darnos su primer disco Rock a Rolla salió el 6 de septiembre de 1974 Producido por Roger Bain en Gould Records En la portada se ve una parodia de una tapa rosca de Coca-Cola Esto fue obra de John Pasche Que había hecho la clásica lengua de los Rolling Stones Para la reedición del disco La portada cambió por un diseño de Melvin Grant Donde se ve una gárgola El disco se grabó durante la noche Porque así salía más barato Y fue grabado en directo Es decir que todos los instrumentos se grabaron al mismo tiempo Como si fuera un concierto Solo que en el estudio De ahí temas como Winter Run of the Mill One for the Road Never Satisfied Deep Freezer Y Cheddar Entre otras Durante la grabación Tuvieron un par de problemas con el productor Ya que rechazó incluir algunas canciones en el disco Aunque estas estarían en su siguiente trabajo También el grupo pidió un adelanto de 25 mil libras Al sello discográfico Por la poca venta de discos en ese tiempo Y para poder sobrevivir Pero el sello les negó la ayuda Entonces este disco pasó rápidamente al olvido Para poder recuperar algo de dinero Empezaron un tour por gran parte de Europa Y al finalizar El baterista John Hinch abandonó el grupo Así llegó de nuevo Alan Moore Para la grabación de su segundo disco Sad Wings of Destiny Salió el 23 de marzo de 1976 Producido por Jeffrey Calvert Mark West Y el grupo en Gould Records En la portada se ve un ángel castigado Por las llamas del infierno Esta obra se llamó Fallen Angel Y es obra de Patrick Woodruff Y Neil French Esta portada sería la imagen oficial del grupo Durante toda su carrera El disco se grabó en tan solo dos semanas Ya que muchas de las canciones ya estaban compuestas Solo faltaba darles algunos toques Para poderlas agregar De ahí temas como Epitaph Dreamer Deceiver Deceiver Tyrant Victim of Changes Y The Reaper ¡Gracias por ver! Al inicio el disco tuvo poco éxito Ya que el punk era lo de moda Así pasaron muchos años Para que el disco fuera considerado Lo que realmente es Una obra maestra En otoño del 76 El grupo llamó la atención De CBS Records En Estados Unidos Por lo que el sello Les ofreció un contrato Ellos aceptaron Y abandonaron Gould Sin embargo La compañía se quedaría Con los derechos De los dos primeros discos Y ya con CBS Los distribuiría Columbia Records Y les dieron 60 mil libras Para producir su siguiente disco Scene After Scene Salió el 8 de abril de 1977 Producido por Roger Glover Bajista de Deep Purple Y el grupo En Columbia Records En la portada se ve un mausoleo Cerca del mar Adornado con cobras Alas y cráneos Esto es obra del fotógrafo Carlos Clark Como el baterista Alan Moore Dejó de nuevo la banda Trajeron al músico de sesión Simon Phillips Y con el mayor presupuesto Que tuvieron Grabaron en mejores estudios De ahí temas como Star Breaker Here Comes the Tears Last Rose of Summer Dissident Aggressor Sinner Y el cover Diamonds and Rust De Joan Baez Dissident Aggressor Gracias a la difusión de CBS El disco llegó a Estados Unidos Canadá Australia Japón Y gran parte de Europa Por lo que la gira fue más grande Fueron teloneros de R.A.O. Speedwagon En Estados Unidos Y se ganaron a los fans Que nunca habían escuchado Algo similar Coronando su tour Como teloneros de Led Zeppelin Luego de esto Regresaron al estudio Para hacer su siguiente disco Steineth Klass Salió el 10 de febrero De 1978 Producido por Dennis McKay James Goodyear Y el grupo En Chipping Norton Studios En la portada Se ve una cabeza metálica Atravesada por un láser Esto es obra Esto es obra de Roslap Seibel Aquí también abandonó El grupo el baterista Simon Phillips Por compromiso Con otras bandas Entonces Roger Glover Recomendó a Lee Pinks Que había tocado Con Deep Purple Para la composición Abordaron temas de Fantasía Ocultismo Y ciencia ficción Dando como resultado Canciones como Invader Beyond the Realms of Death Scent in Hell Hero's End Y Exciter Música El disco llegó al puesto 27 en las listas, lo que significó su mejor recepción hasta el momento. También es un gran referente para el thrash y el speed metal actual y una obra cumbre de la nueva ola británica de heavy metal. Además del excelente tour por Estados Unidos, Europa y Japón, el grupo empezó a incurrir en la radio, lo que fue un gran éxito. Sin embargo, la situación de Ralph Halford en cuanto a su homosexualidad se volvió aún más difícil por la gran popularidad que tenía. Decidió esconderlo por peligro a las críticas y al impacto que tendría en los fans, pero buscó la manera de darle identidad al grupo y así sentirse un poco más cómodo. Entonces, entró a una sex shop y compró atuendos y accesorios de cuero que usaría en los conciertos. Poco después, la banda también los empezó a usar, siendo el sello característico del movimiento años después. Así es, el dios del heavy metal es gay y su vestimenta para demostrarlo se convirtió en el sello del género, para que no juzguen sin conocer. Luego de esto, regresaron al estudio. Killing Machine Killing Machine salió el 9 de octubre de 1978, solo un par de meses después de su disco anterior. Fue producido por James Guthier y el grupo en Columbia Records. En la portada se ve un maniquí usando un casco de motociclista y unas gafas manchadas de sangre. Para la composición continuaron con los temas de su disco anterior, pero la duración de las canciones fue un poco más corta. De ahí temas como Evening Star Take On The World Rock Forever Running Wild Y Hellbent For Little It's not the moving to me Just that I can't explain El tour los llevó por primera vez a Bélgica, Alemania, Francia e Irlanda, además de Estados Unidos y Japón, Donde se grabó su primer disco en vivo, en Tokio y Osaka. El Unleashed in the East es considerado su mejor disco en vivo a pesar de que Halford actuó con laringitis en la grabación de los discos. Luego de esto el grupo pasó por algunos cambios y alcanzaron su éxito con los discos British Steel y Screaming For Vengeance. Pero eso, eso lo veremos en la siguiente parte de la historia. ¡Suscríbete! Si les ha gustado este material y quieren que salga la segunda parte, recuerden dejar su poderoso like y ayúdenme a compartir este video para que más gente pueda suscribirse. Nos estamos viendo entonces la próxima semana con una nueva historia. ¡Cámara gente, cuídense! ¡Aburr! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!